Ya están los nombres de los deportistas, entrenadores y asociaciones inscritos que participarán en el Premio del Deporte en su edición 2018, buscando el impulso a deportistas locales logrando alcanzar triunfos para la entidad a nivel nacional e internacional. Se recibieron 32 propuestas en sus diversas modalidades, destacando las disciplinas de taekwondo, natación, atletismo, badminton, handball, kenpo, ciclismo, patines, polo acuático, entre otras. En la modalidad de deporte convencional se registraron 17 atletas, sobresaliendo nombres como Dayan Hernández, Horus Briseño, Ana Cristina Narváez, Andrés Sebastián Martínez, entre otros. Por otra parte, fueron inscritos en la modalidad de deporte adaptado, se cuenta con dos registros con las nominaciones de Alejandro Gutiérrez Rudiño y Jonathan Trejo García. En tanto, los entrenadores inscritos en la modalidad de deporte convencional se suman seis registros, entre ellos José Fermín Martínez Naranjo, Fausto Rubén Velázquez Martínez, Paulina Martínez, Israel Mata Martínez, Giovanni Hernández, Erika Alfaro y en deporte adaptado se registraron tres entrenadores, Saúl Simón Juárez, Juan Alfredo Martínez y Francisco Saúl Muñoz. Respecto a la modalidad de fomento, protección o impulsión en la práctica de los deportes, se registraron cuatro propuestas que ha promovido deportes como gimnasia con la modalidad del Club Calinca, la Asociación de Patines sobre Ruedas de Aguascalientes, Asociación Kendo Karate y Organización Deportiva de Karate. Este 16 de octubre, a través del jurado electo, se dará a conocer los ganadores de este premio, que constará con una bolsa de 100 mil pesos distribuyéndose entre los ganadores de cada categoría, realizando la ceremonia de premiación el día 20 de noviembre.